¿Qué aspectos debemos tener en cuenta al elegir el recorrido para un Everesting en cualquiera de sus modalidades? El principal problema cuando vamos a realizar un Everesting es elegir el lugar donde realizarlo. Nosotros os vamos a dar unas distancias y unas pautas que creemos las más idóneas y adecuadas para poder realizar el Everesting y conseguirlo. Para ello elegiremos un recorrido que tenga una distancia entre 2 y 4 kilómetros máximo de subida. En esta distancia de subida tendremos que acumular entre 200 y 250 metros positivos y que tenga como máximo un 7% o un 8. Al igual tenemos que tener muy en cuenta que no sea técnico ni tenga unos rampones excesivos puesto que subiremos y bajaremos muchísimas veces. Nosotros en nuestro primer Everesting que realizamos el recorrido ha sido de 3,18 kilómetros de subida y acumulamos 250 metros de desnivel. Una distancia perfecta con un desnivel perfecto para tener que subir 40 veces para conseguir el 10.000. Pero cometimos un error. Cogimos una zona técnica, tanto de subida como de bajada. Era bastante técnica. Entonces eso nos castigó mucho, nos penó mucho y nos hizo no llegar a concluir el 10.000. Solo pudo concluirlo uno de los tres, puesto que el recorrido ahí fue un error grandísimo, el coger la zona técnica. Por eso es muy importante que no sea técnico y que nos permita descansar en las bajadas. Hay gente, os preguntaréis vosotros que por qué no cogemos un recorrido en el que acumulemos en una sola subida 900 metros o 1.000. Pensad que vais a estar muchísimas horas montados en la bici. Van a ser mínimo para alguien así de nuestro nivel 17, 18 horas seguidas montados en la bici. Os vais a tener que estar en un recorrido del tipo, del tipo que estamos comentando, 900 metros de desnivel acumulado en una sola subida. Vamos a tener que estar hora y media subiendo. Mínimo. Una hora, hora y media. La bajada en 10 minutos la habremos hecho. Y otra hora, hora y media. Eso psicológicamente te castiga muchísimo. Y es muy duro. Por lo menos desde mi punto de vista es bastante más duro. Tienes que decir, me voy a pegar ahora otra hora, hora y media subiendo, 10 minutos bajando. Hora, hora y media subiendo, 10 minutos bajando. Para mí es muchísimo más duro que llegar y decir, subo 20 minutos, bajo. Subo 20 minutos, bajo. Subo 20 minutos, bajo. Acumulas lo mismo en el mismo tiempo, pero psicológicamente te hace descansar bastante más. Por eso es por lo que aconsejamos un recorrido entre 2 y 4 kilómetros. Igualmente, en la elección del recorrido, tenemos que tener claro que no todos los recorridos valen. Para ello, tenemos la página everesting.cc, donde podremos mandar el recorrido y ellos nos dicen si tiene validez. Puesto que hay recorridos que en la bajada también se acumulan. Y está prohibido acumular en las bajadas, siempre y cuando sea por inercia se sobrepase un número de metros estipulados. Por ello, es tan importante elegirlo, si queréis luego que quede certificado, como que lo habéis realizado y lo habéis realizado bien, y quede registrado en la página web de beresting.cc. Por ello, tenéis que elegir bien el recorrido. Creo que con esto queda un poquito más explicado y mejor todo lo del recorrido. Muchas gracias, ya sabéis, dais like, me gusta, etc. Cualquier duda o consulta. ¡Gracias!